Las malas noticias llegaron a los New York Jets, ya que perderán por el resto de la temporada al quarterback Aaron Rodgers, luego de que se confirmara que se rompió el tendón de Aquiles durante el Monday Night Football, el cual jugaron ante los Buffalo Bills, según informes de medios locales. No como ninguno de nosotros quería que fuera, pero sabemos que el compromiso que has asumido con este equipo seguirá impactándonos en el futuro. Que te mejores pronto, Aaron Rodgers. Escribieron los Jets en redes oficiales. Rodgers, de 39 años y 4 veces MVP de la NFL, fue el fichaje estelar de los Jets de cara a esta temporada, después de que el pasador brillara en los Green Bay Packers de 2005 a 2022. Sin embargo, su estreno con los Jets apenas duró pocos segundos. En la primera jugada, sufrió un choque con Leonard Floyd y acabó tendido al suelo visiblemente adolorido. Tuvo que ser ayudado para abandonar el terreno de juego en el MetLife Stadium de East Rootford, Nueva Jersey. El exjugador de los Packers había fallado el único pase que había intentado. El experimentado pasador fue asistido por el cuerpo médico a pie de campo y fue llevado hacia los vestidores a bordo de una camilla. Al bajar, regresó a los vestuarios caminando, pero cojeando visiblemente por un problema en el tobillo izquierdo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.